Pues que yo prometí que íbamos a tener este año, cuando hoy nos reuniéramos, poder decir que habíamos puesto ya la primera piedra de la parroquia del Parque Robledo para unirla a esa unidad parroquial que es Palazuelos y esta manera. Y tengo que decir, no ha sido posible porque la conclusión es que el edificio, que se sepa, que nos ofrecían y que se ha analizado por expertos, arquitectos, técnicos y tal, no reunía las condiciones para nuestro ejercicio de pastoral, celebrativa, catequética, etc. Quiero subrayar que en el curso presente ha crecido, y mucho más dada la situación que vivimos, en la diócesis de Segovia ha subido el número de inscritos en clases de religión católica. Es concretamente el 78%. Ha subido en comparación con el año pasado. Ahora os lo digo con toda sinceridad porque lo he destacado. A lo mejor, si se hubiera mantenido lo mismo, no digo nada, ¿no? Y en la última carta hablaba de un texto, precisamente del Papa, diciendo que las nuevas tecnologías no modifican solo el modo de comunicar, sino la comunicación en sí misma. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues que verdaderamente es uno de los nuevos métodos, ya que es la nueva evangelización. El resumen es que es nueva en el ardor, nueva en las expresiones, nueva en los métodos. Esto se trata de un alquiler que ha hecho el obispado, que va a suponer unos ingresos una vez que se empiece a pagar. Probablemente no hay dificultades, se van cumpliendo los plazos y esperamos que se realice. Pero vosotros sabéis mejor que yo, que al lado del Palacio Episcopal, pues hay algún edificio, yo creo que del mismo propietario, que no se acaba de abrir. Yo no sé las razones, pero debe haber más problemas, porque sé que en los edificios allí hay problemas porque no se abre. Los bienes parroquiales no forman parte del patrimonio del municipio, ni los bienes municipales forman parte del patrimonio de la parroquia. Que esto se sepa. Que los bienes eclesiásticos ciertamente pertenecen al pueblo, pero no a la comunidad civil. Eso para otras aclaraciones de fondo. Los representantes del ayuntamiento, no, no, es el pueblo de Dios. Esas pertenecen a la comunidad cristiana históricamente organizada en las parroquias, en las diócesis. Y eso pues tengas en cuenta. La cultura de la iglesia es que se viva, eso sí, pues una gran caridad de atender a tantas personas que están necesitadas en temas como este, de qué decís, de los desahucios y de otros también. Yo creo que no hay relación entre posibles suicidios que se han dado y los desahucios. Eso no lo apruebo de ninguna manera. España al mes, por lo que decía el año, hay un número elevado de suicidios y la causa no son los desahucios. Que ha habido estos casos tristes, dolorosos, conmovedores. Faltaba más. Pero poner efecto causa, eso no se puede admitir. No quiero profetizar, pero no me extraña que no tardando mucho se imparta una asignatura de religión no católica en los centros. Que los padres, estoy pensando cosas que están solicitando, están diciendo que a ver, porque sabéis, como vuelvo a decir, de la Constitución solo, solo la autorización autoriza la religión y moral católica. La Constitución del 78. Pero claro, ¿por qué no se puede cambiar eso? Y entonces no anular la católica, sino que vengan otros. Oye, no sé si esto va a salir, pero estar atentos, ¿eh? Solo faltaba.